Soy de Clorinda, me acabo de recibir con la materia. Mucho sacrificio de los padres, imagino, tu sacrificio propio también. Sí, venir al interior no es fácil, hay que bancarse muchas, ¿cómo es? Y limitaciones, no es lo mismo que estar en su casa y tener todo servido. Y bueno, tanto como yo y como mis compañeros sabemos lo que es estar el día a día, ser constante, porque en los tres turnos, mañana, tarde, siesta y noche, todo el día estamos en el instituto dedicándole a la actividad física y no solamente también a la clase nocturna, que son de clases de orientación pedagógica, didáctica, que es para lo que nos preparamos. Ya es, bueno, es todo lo que él dijo, la pura verdad, venir allá, bancarse todo. Siguiendo su sueño y usted apoyándolo. En realidad yo no lo tenía él como docente, no es cierto, como profesor. Al principio yo le dije, no, esto no es para vos, le dije. Y después cuando me cambió totalmente la mentalidad, los dos primeros años, como dijo él, le metió duro. Fue para adelante, se usó un objetivo claro y llegó. Sensaciones en este momento, el nene recibido. De todo, muchos sentimientos encontrados, digamos, porque vinimos viajando, trabajamos, dejamos una familia allá para venir a estar con ellos y acompañarle en este momento, que para él y para nosotros es muy importante. Siempre lo acompañamos, desde el jardín, él sabe, siempre estuvimos en todos los actos, tratamos de acompañarle porque... Ahora el nene ya tiene su profesión. Ya tiene su profesión. Gracias. 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 Gracias.